Música Yo creí que eran urinarios portátiles, pero no, son los New Jersey que han puesto las vallas estas que se ponen rojas y blancas y se rellenan con agua en el circuito que no han sido retirados de las calles de La Bañeza todavía a 16 de agosto. Múltiples quejas vecinales han surgido por la tardanza en retirar estas chismas de obra y las alpacas de paja, que la gente tenía miedo de resbalarse con la paja caída o que incluso pudieran provocarse incendios en la misma, arder la paja seca y crear un inconveniente en la ciudad. Nunca ha pasado esto de haberse retirado tan tarde ninguno de los elementos que confeccionan el circuito de velocidad de La Bañeza. Música Desde una de las calles de la ciudad del circuito de motos, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. Música 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 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.